Según publican diferentes medios, el regreso de Ana Rosa Quintana a su programa está muy cerca. Compañeros de la presentadora aseguran que Ana Rosa vuelve para hacer una entrevista en exclusiva a Inigo Nieva, el ex de Tamara Falcó, que está siendo noticia en los últimos días tras la separación. Sin duda sería un bombazo, y junto a la mejor de las noticias, la mejoría en su recuperación de cáncer de una de las presentadoras más queridas de las mañanas. Ahora que la cadena está pasando su peor momento desde hace años, siendo superada en audiencia semana tras semana por Antena 3. Dándose todas estas situaciones, Inigo Nieva concedería su primera entrevista tras la noticia de separación de Tamara Falcó y su desaparición de los medios porque no se le ve el pelo. Ana Rosa quería volver a lo grande y puede hacer la que será una de las entrevistas del año. Dime en comentarios qué piensas de la vuelta de Ana Rosa y la posibilidad que entreviste al hombre más buscado después de dejar a Tamara Falcó dolida de amor. Suscríbete si no lo estás para más noticias.